El pánico en Moncloa. La UCO vuelve a preguntar a Poder Barraves y la Complutense sospecha cerrarle las puertas a Begoña Gómez. Atención, amigos, que es que la UCO de nuevo ha ido a Red.es, que luego lo hablaremos, a seguir investigando cómo se concedieron esos contratos. Es que, al parecer, hay un funcionario muy dócil, al parecer, y claro, después de ver que las cartas de recomendación de Begoña Gómez, de que ganaron por una décima, cuando la parte subjetiva le meten un 10 a Barraves y a las otras empresas, como no tenían la carta de recomendación de Begoña Gómez, pues le bajan y ganan por una décima a Barraves. Cuando los otros contratos eran míos y de mejor, y además eran empresas que se dedicaban a eso, 20 millones que le endosaron a Barraves. Es que, claro, quien se une con la pichona de la Moncloa, pues le... la coquina, yo me voy con la pichona y la pichona, pues luego hace magia de sus impuestos y uno se hace millonario. El sueño español, el sueño, el sueño socialista. Llegar al gobierno y hacer magia con sus impuestos, señor Dalmón. Bueno, además hay que ver cómo Barraves también es el centro, el epicentro absolutamente de todo este caso de corrupción, otro estertor más del Partido Socialista, de la corrupción, como lo es el caso Coldo, pero siempre aparecen las mismas figuras en los mismos sitios, con lo cual no son casos aislados, sino son casos concomitantes que en este momento nos están dando lugar al nivel de corrupción tan absoluta de este gobierno. El problema está en que seguimos sumando delitos, ya hablaremos, yo creo que durante todo el programa de que en este momento pues ya siempre se ha sopesado en el caso de la falsedad documental y tal, pero en este momento ya podemos estar hablando prácticamente lo que sería un alzamiento de bienes, en otros casos y tal, que es la desaparición del software, pero es que además de todo esto, vemos a Barraves con la concesión directa, vulnerando la ley de contratación del sector público, la malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo como el martes hablábamos de la multitud de delitos que corrían delante de todos estos casos, que no es solamente uno, que es el caso Begoña, sino de todos pormenorizadamente, caso Coldo, caso Begoña, caso Sower, y todos centrados en determinadas personas, que son las piezas claves de este contubernio directamente, que más se parece a la película El Padrino, que un gobierno democrático en una España del siglo XXI o una España democrática que es en la que vivimos.